Buenos días, Iglesia, Misión Cristiana, Vida. Primero quiero agradecer al Pastor Fausto Palacios. Gracias, Pastor, por esta oportunidad, por esta bella oportunidad de poder compartir con ustedes algo hermoso, algo lindo. Creo que en estos momentos que vivimos necesitamos más anclarnos de su palabra, anclarnos más de cómo realmente del pensamiento de Dios, de lo que hay en su mente. Y bueno, gracias a todos. Espero que estén bien porque sé que Dios es bueno siempre. Y eso realmente me alegra mucho porque en estas circunstancias que estamos pasando, creo que Dios se muestra aún más. Recuerdo que mis padres siempre me dicen eso. En circunstancias difíciles Dios aparece aún más. Y lo hemos visto también en la Biblia. Y gracias por este día, por este bello domingo, por esta linda mañana que vamos a poder disfrutar de lo que Dios tiene para nosotros y para las personas que también nos están escuchando. Buenos días, amigos, vecinos y todas las personas que están conectadas a la página de la Iglesia Misión Cristiana Vida. Antes de comenzar, quiero orar. Quiero que realmente nuestro Dios sea el que hable. Me encanta porque Dios es un artesano. Nos hace con sus manos, nos formó, nos dio la imagen. Y creo que siempre, cada vez que podamos hablar de Él, podamos estar bajo su mano, bajo su gracia siempre. ¿Ok? ¿Oramos antes de comenzar? Gracias, Señor. Gracias por esta mañana. Gracias porque Tú eres fiel. Gracias porque Tú has mostrado fidelidad con todos nosotros. A pesar que nosotros hayamos podido, tal vez, en momentos difíciles dudar, Tú nunca dudas de nosotros. Gracias por esta mañana. Te pido que Tú hables. Te pido que Tú seas la persona, el centro de esta mañana. De lo que Tú nos puedas hablar, incluyéndome, utiliza mi vida. Sabes que conoces todo de mí. Y lo único que Tú sabes y lo que también puedo saber contigo es que hay un amor de Hijo a Padre, Padre a Hijo. En el nombre de Jesús. Siempre me ha gustado hacer eso. Ok. En esta mañana quiero hablarte de la mente de Cristo. Eso es lo primero que se me vino cuando Pastor Fausto me llamó y me dijo, Juanca, háblanos algo, tráenos algo poderoso, algo que tal vez te pueda rayar el cerebro, como le dije a un amigo. Va a explotar tu cabeza. Y lo primero que se me vino es, ¿qué? ¿Qué podría? ¿Podría poder conversar o hablar con ustedes? Y es lo primero que se viene es la mente de Cristo. Esa frase que se me vino, comenzó a poder descubrir cosas nuevas y dije, bueno, esto es lo que vamos a hablar en esta mañana. Y este título de hoy se llama la mente de Cristo. Me encanta. ¿Por qué? Porque primero quiero comenzar recitándote 1 Corintios 2, 16. Aquí lo tengo apuntadito. Dice, porque quien conoció la mente del Señor, quien le instruirá, mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Me encanta porque hay muchas versiones de esta parte de la Biblia o algunos lo llaman pasaje. Te lo quiero decir porque me encantan algunas versiones que me gusta descubrir. Y en estas dos versiones que te voy a dar, es algo muy interesante como lo habla lo que yo acabo de decir 1 Corintios 2, 16. Mire, escuchen. ¿Por qué? ¿Quién ha conocido íntimamente la mente del Señor Yahvé lo suficientemente bien como para convertirse en su consejero? ¿Quién? Y abajo responde, es Cristo. Y nosotros poseemos las percepciones de Cristo. Vuelvo a repetir. Y nosotros poseemos las percepciones de Cristo. En otra versión, esta es la versión de la pasión. Hay una versión que se llama el mensaje que también dice así de este mismo pasaje. Es, hay alguien alrededor que conozca el Espíritu de Dios. Alguien que sepa qué está haciendo. Y después abajo dice, solo Cristo lo sabe. Y nosotros tenemos el Espíritu de Cristo. Me encantan estas versiones porque comencé a pensar y dije, ¿Cómo podemos? ¿Cómo podemos entender eso? ¿Cómo podemos decir que tenemos la mente de Cristo? Pablo lo dijo, tenemos la mente de Cristo. Pero la pregunta es, ¿cómo? A veces pasamos momentos tan complicados. A veces pasamos momentos donde nuestros pensamientos corren a mil por hora. Pero no sabemos cómo podemos tomar este pasaje y decir, ¡Wow! Tú tienes la mente de Cristo. Y a veces conversamos, ¿no? ¡Wow! Sí, tenemos la mente de Cristo. Y me imaginaba por dentro. ¿Y cómo? Y te decimos, ¡A ver! Y todavía te decimos, ¿no? ¡A ver! Y la verdad, me encantó esa frase. Y mi pregunta fue, es ¿cómo? ¿Cómo podemos atrevernos a decir que tenemos la mente de Cristo? Y es algo donde me lleva una pequeña anécdota que te quiero contar. Estaba ahí estudiando y encontré una historia que se llama El elefante atado. No sé si lo habrás escuchado, pero me gusta esta historia de este hombre que escribió. Y se trata de un elefante, de un gran elefante que está atado a una soga y justo en un estaca en el suelo. Pero esta historia comienza que el circo llega a un pueblo y hay un niño que estaba tan ansioso por ir al circo. Sus papás le prometieron y él estaba emocionado. Y este niño al despertar, al día siguiente que era domingo, listo para ir al circo, fueron al circo. Y lo que le llamó la atención fueron todos los animales. Pero lo que más le impresionó fue el tamaño tan grande de este elefante. Y él se quedó tan impactado que al terminar el show, el niño le pide a su papi que le pase alrededor del circo porque quería ver todo alrededor, porque estaba muy impactado. Pero algo le llamó la atención ver a un elefante enorme con unos pesos que se imaginaba el niño. ¿Cuánto pesará? ¿Cuántas toneladas pesará este gran elefante? Pero más que el tamaño, le impresionó más una pequeña estaca atado al pie del elefante. Y el niño, como todo niño curioso, le dijo, papá, ¿por qué este elefante no se escapa? ¿Por qué no se da cuenta que esa soga o ese pequeño cadena es tan minúscula a la fuerza que puede tener? Bueno, el padre, un poco inquieto, le dijo, bueno, vamos a preguntar aquí al dueño del circo. Se acercaron al dueño del circo y el niño le hizo la misma pregunta. Y le dijo, muy amablemente, le dijo, ah, bueno, es que el elefante está amaestrado. Y el niño dijo, pero si estuviera amaestrado, ¿por qué lo ata? Y le dijo, ah, no, te voy a contar una historia antigua que básicamente todas las personas que tienen en un circo un elefante o tenemos este tipo de forma de cómo amaestrar a este animal. Y le contó que cuando los elefantes, bueno, estamos hablando del circo, nacen, ya desde bebé le ponen una cadena atando a una estaca. ¿Y qué es lo que sucede? Que el elefantito, en su tamañito, intenta salir, huir, porque no está acostumbrado a ello. Y creo que va comenzando a intentar, intentar, y ya no puede. Llega un momento en que ya el elefantito se resigna y se queda atado. Ya después, años más luego, el elefante crece y ya por la experiencia de su pasado, vuelvo a repetir, la experiencia de su pasado, ya no lo quiere intentar. Y me encanta porque quiero citar dos frases de algunos libros que leí, que decía esto. El elefante del circo no escapa porque ha estado atado a una estaca, parecía desde pequeño, justo lo que les dije. Pero, cuando el elefante definitivamente ya está amaestrado por su instinto animal, él cree que ya no puede. Él cree que ya no puede. En otra parte de otro libro que leí decía, se debe que a los elefantes recuerdan cuando eran de bebés y no tenían la fuerza para desenterrar del suelo este palo. En pocas palabras, los elefantes permanecen cautivos porque sus recuerdos les mienten y les dice que su pasado es su futuro. Vuelvo a repetir esa frase que me encanta. Que este elefante está cautivó solo por una razón, que sus recuerdos les mienten. Que sus recuerdos les mienten. Y les dice que su pasado es su futuro. Cuando leí esta frase de aquel libro, que su pasado es su futuro, realmente ancló mucho a mi corazón porque dije, ¿cuántas personas como nosotros, incluyéndome, podemos tener la mente de Cristo? Podemos ser inmensos. Podemos tener destino, propósito. Tenemos creatividad. Tenemos formas de poder desarrollar nuestro ser interior en todo lo que hacemos. Pero a veces seguimos atados a recuerdos que nos mienten. Y a veces comenzamos a tener y a poder meternos en nuestro corazón y tener una mentalidad de que no se puede. No se puede. Y al final decimos, bueno, mi pasado es mi futuro. Sabiendo, teniendo a Dios. Muchas preguntas que a veces se vienen, a veces se vienen en mi mente. Decir, wow, Dios es tan poderoso. Y comenzamos a tratar de cuestionarnos o cuestionar. Tenemos a un Dios tan grande, a un Dios que nos ha formado. En especial cuando pasamos momentos muy difíciles. Cuando realmente estamos pasando por una línea. Ahora uno se puede llamar por un fuego. O a veces estás solo o sola y no sabes. Y otra vez los recuerdos mienten. Y para ello quiero darte dos puntos nada más. En esta mañana. El primer punto es, ¿Cómo entonces puedo conocer los pensamientos de Dios? Qué profundo, ¿no? Pensamientos de Dios. ¿Qué piensa Dios? ¿Qué piensa Dios sobre ti? ¿Qué piensa Dios sobre todo lo que estamos viviendo? Y primero se me viene la primera respuesta. Es por medio de su palabra. Y cuando viene en mi mente su palabra, para mí yo siempre lo refiero en Cristo. Cada vez que, no sé, si esto te ayuda, genial. Pero cada vez que alguien me dice, voy a leer la Biblia, siempre le digo, mejor di, voy a leer a Jesús. Porque desde Génesis, Apocalipsis, Jesús está impregnado en la Biblia. Entonces, ¿cómo que se queda? Porque lo dice Juan 1, del 1 al 3, ¿no? El verbo es el principio. Pero hay una versión más alucinante. Te quiero decir, para que entiendas que palabra, su palabra es Jesús. Palabra, Jesús. Biblia, Jesús. Yo lo descifro así. Y hay una versión muy interesante que te voy a dar. ¿Qué significa Jesús? Pero antes de eso, quiero entrar al punto ¿qué, cómo conocer el pensamiento de Dios? ¿Y sabes lo que piensa Dios por ti? En Isaías 43, 25, te lo dicto. Dice, yo, yo soy el que borró tus rebeliones por amor de mí mismo. No de ti, no de mí. De Él mismo. Y, y aquí viene lo mejor. Y no me acordaré de tus pecados. Isaías 43, 25. En otra versión dice, yo soy el que borró tus crímenes. ¡Guau! ¡Qué fuerte! Eso piensa Dios de ti. Esa forma de poder entender cada vez que puedas tener dudas, cada vez que puedas pasar por una mala experiencia, o has pasado malas experiencias, o no has tenido, como algunos dicen, suerte en la vida. Date cuenta que alguien sí piensa bien por ti. Si alguien ha venido a, y te ha puesto un dedo encima, o ha puesto una pared encima tuyo, hay alguien que piensa diferente. y es Dios. Y Dios piensa así por ti. Él piensa así. Así son sus pensamientos. Y para regresar al tema de su palabra, ¿cómo podemos conocer los pensamientos de Dios? Por medio de su palabra. Recuerda que te dije, palabra es Jesús. ¿Sabes qué significa Jesús? Juan 1, 1, 3. Tú lo sabes. Pero me gusta esta versión y te lo quiero editar. Y te lo voy a editar lentamente para que veas qué significa Jesús. Y dice así. Al principio, la expresión viviente ya estaba allí. La expresión viviente es Dios. Y la expresión viviente estaba con Dios. Es Jesús y Dios. Pero completamente Dios estaban juntos cara a cara. Desde el principio y a través de su inspiración creativa, esta expresión viviente hizo todas las cosas. Génesis. Porque nada tiene existencia aparte de él. La vida nació gracias a él, a Jesús. Porque su vida es la luz a toda la humanidad. Y esta expresión viviente es la luz que está allí en la penumbra. Y esa luz que es Jesús que la oscuridad no podría disminuir. Qué increíble versión. Esa es la versión para todos los músicos que quieren escribir canciones. Esta es la versión de La Pasión. De Juan 1, 1 al 3. Entonces, para cerrar el primer punto es ¿Qué tenemos de percepción de Dios? ¿Tú cómo tienes? ¿Cómo tú piensas? Cuando yo te digo ¿Qué significa para ti Dios? ¿Lo ves como castigador? ¿O lo ves como un padre? ¿Tú qué piensas de Dios? ¿Como un Dios legalista? ¿O como un Jesús? ¿Qué es gracia? Y lo dice en Juan 1, 16 y 17. ¿Qué Jesús es gracia? Gracia no es una doctrina. Gracia es Jesús. Y Jesús es gracia. ¿Un Dios de ira? ¿Un Dios enojado? ¿O un Dios con amor? ¿Un Dios que hace juicios? ¿O un Dios de misericordia? ¿Cuáles son las percepciones que tenemos? Y eso me encanta porque regresamos al inicio de lo que yo te conté de 1 Corintios. La mente de Cristo. Y nosotros tenemos esa mente de Cristo. En otra versión dice que nosotros tenemos las percepciones de Cristo. Si tú comienzas a entender que realmente los pensamientos de Dios son buenos no son malos y que Él no se acuerda de tus pecados. Imagínate. ¿Cómo podríamos estar de pie? Especialmente en estas situaciones que estamos viviendo. ¿Cómo podríamos poder estar adelante? Poder abrazar a alguien y poder inyectarle de fe. ¿Cómo? El segundo punto para terminar y me encanta sabiendo que ya entendemos más el pensamiento de Dios y por eso tenemos que entender qué es la mente de Cristo es cómo conocer los pensamientos de Jesús. A mí me encanta porque últimamente me he dado cuenta que que todo el mundo habla de paz. Todo el mundo quiere ofrecer paz en esta circunstancia. Todos. Hasta los grandes filósofos. Hasta la madre Teresa lo dijo recuerdo en un libro que leí. Hasta Buda lo dijo. Quería ofrecer la paz. Pero nadie se atrevió a decir yo soy la paz. Y me encanta porque el único quien se atrevió con tanta autoridad con tanta firmeza fue Jesús. Jesús es paz. ¿Y cómo podemos conocer los pensamientos de Jesús? Creo que para poder tener la mente de Cristo tenemos que reconocer quién es Cristo para poder comenzar a obtener esto para poder comenzar como se le dice a algunos cambiar de chip y decir wow tengo la mente de Cristo y podemos conocer a Cristo. Y me encanta porque te voy a ayudar porque a mí también me ayuda todos los días de recordar que cómo podemos conocer a Cristo y va más allá de lo que te imaginas. Y me encanta para poder conocer a Cristo es quiero que vayamos a Juan 8 del 1 al 11 este título me raya porque yo digo cómo pero bueno está en la Biblia y respeto pero me raya porque el título dice a la mujer adultera yo no sé imagínate que vayas al cielo y la buscas me imagino que los músicos que vayan al cielo van a buscar a David por músico no sé otro va a buscar a Pablo y a X otro va a jugar a Daniel o no sé cualquier cosa me encanta me encanta alucinar y imaginar pero imagínate que vayas al cielo y buscas a la mujer adultera porque lo que más me extraña y me llama la atención de esta parábola es que no dice su nombre ¿cómo puedes buscarla? imagínate que vayas y digas estoy buscando a la mujer adultera y te digo ¿qué? si acá no existe esa palabra en el cielo no existe esa etiqueta y ah ya bueno te explico la historia y recuerda que Jesús estaba en el ah yo me imagino que el ángel te va a decir ah a la mujer que no conoció condenación explota tu cerebro mientras tú estás pensando en una etiqueta en el cielo te va a decir ah la mujer que no conoció condenación a la mujer que recibió el perdón acá está anda y lo que me encanta es que si te das cuenta en esta parábola nos muestra dos etapas Jesús su pensamiento y el pensamiento del ser humano su mente y la mente del ser humano su mentalidad su corazón y el corazón del ser humano me encanta esta historia porque es interesante que van los los hombres eruditos que conocen la ley y la llevan ante Jesús y le dice que esta le dice bueno esta mujer ha pecado dice la ley que hay que tirarle y matarle a piedras a pedradas tirarle piedras hasta que muera y dice Jesús que se agachó y comenzó y comenzó a escribir me encanta porque en esa en esa parte Jesús nunca respondió y nunca va a responder bajo la mentalidad del ser humano como a veces piensa y la mujer estaba ahí con vergüenza él se agachó y comenzó a escribir y se levantó y todos conocemos la frase el que esté libre de pecado tire la primera piedra y en una versión a mi me encantan las versiones ya te das cuenta dice esto Jesús en su versión está el hombre que nunca ha tenido un deseo pecaminoso arroje la primera piedra wow esta si está bravazo mira otra vez te lo repito el hombre que nunca ha tenido un deseo pecaminoso existirá aquí en esa tierra una persona que nunca ha tenido deseo pecaminoso por favor me avisan para buscarlo te aseguro que no hay no existe y ese hombre que no tuvo ningún deseo ni una pizca de pecado era Jesús hace esa pregunta esa afirmación y dice la historia que los fariseos comienzan desde el más anciano hasta el más joven comienzan a tirar a soltar las piedras e irse y otra vez se agacha en esta parte en esta parte quiero también animarte en que a veces muchas veces en la vida hayas pasado por momentos que has estado en el suelo donde ya no había nadie ningún ningún comentario como es decir ni un like tenías punto algo para justo uno era tu y el de tu mamá pero te sentías tan solo imagínate pero quiero recordarte que nunca estuviste solo ni sola cuando estamos en el suelo también Jesús se agacha es muy detallista Jesús llora contigo como también se alegra en tus victorias y bueno para no salir del tema siempre me gustó y preguntar y te lo quiero decir de una vez porque me encanta aprovechar este momento siempre me pregunté ¿qué escribió Jesús? bueno todos los historiadores los eruditos científicos nadie ha firmado que escribió pero cada vez que a veces estamos bien abajo Jesús está con nosotros escribiendo al mismo nivel y sabes ¿quién sabe que escribió? ¿sabes quién supo que escribió? lo que hizo Jesús en el suelo la mujer no los que están arriba no los que miran y dicen ah está pues pecadora ah o la no ah ese nunca va a cambiar ah este es lo mismo nunca Jesús que nunca conoció pecado dice el abismo no se atrevió y sabes lo que termina la frase es que le dice ¿dónde están los que te condenan los que te culpan? dice que la mujer se levantó y le dijo ninguno señor es interesante que los fariseos le dicen maestro pero la mujer cuando conoce el amor de Dios cambia su vocabulario y le dice señor al inicio le dijo maestro después señor que interesante nadie le dijo no me imagino a Jesús y suena la mujer ahora llámame señor llámame ahora no sé tengo una etiqueta grande ya o la clásica mi asistente te va a atender después te hablo nadie nunca le dijo nada a Jesús cuando realmente tienes un encuentro de esa magnitud tu vocabulario cambia porque tu corazón es impactado y sabes porque te hablo de esta de esta palabra es para que conozcas que tiene en la mente Jesús quien es Jesús para que tú entiendas que eso es lo que tú tienes dentro y sabes que si nos damos a la parte científica algo me llamó la atención en un libro que decía que los investigadores han encontrado que 70 mil pensamientos nosotros calculan que hay diariamente en nuestro acá 70 mil diario imagínate 70 mil pero dicen que han calculado que el 80% de tus pensamientos son negativos wow de 70 mil 80% son negativos eso quiere decir que 48 mil pensamientos son negativos cada día es interesante después que Pablo dice ha renovado nuestra mente y lo hice en un verbo activo presente no renuevate algún día o te renovas no renovado si constantemente porque al final de todo ello me encanta es que tú tienes que darte cuenta que Jesús el mismo Dios tomó todo eso por ti y para que tú sepas que nadie en esta vida pueda ponerte una etiqueta esa es la forma como piensa Jesús de ti demuestra no la condenación es interesante como termina la parábola termina diciendo no hay ni uno señor y abajo recién Jesús le enseña ahí viene la enseñanza mi madre siempre me dice que Dios educa y viene Dios siempre nos educa y es después de que la mujer recibe el poder de la no condenación Jesús viene y le dice bueno ahora no peques más la religión es al revés la religión te dice bueno primero no peques para yo poder darte el regalo de la bendición no Jesús primero te bendice no te pide nada no te pide una lista de de cosas wow como estás avanzando y ya para terminar aquí viene algo hermoso entonces cuáles son los pensamientos de Dios Jeremías 29 11 dice porque yo sé que los pensamientos que tengo acerca de ti lo dice Jehová son pensamientos de paz y no de mal en otra versión dice lo tengo todo planeado planes para cuidarte no abandonarte planes para darte el futuro que esperas esos son los pensamientos en la mente de Cristo y eso es lo que nosotros debemos anclarnos todos los días y para terminar quiero darte una parábola más que realmente cuando lo escuché explotó mi cerebro porque a veces cuando tratamos de estudiar mucho como que no volvemos o cambia nuestra voz hola cómo estás y me encantó y te lo voy a compartir para terminar que está en Mateo 21 18 22 es Jesús maldice leguera otra vez otro título lo maldice y todos conocemos la historia dice que no halló nada en ella y que hizo Jesús lo maldijo y al día siguiente pasaron por el mismo lado y todos se quedaron asombrados porque estaba seco y a veces hemos escuchado mucho de esta historia bueno yo también incluido desde niño he escuchado historias de que pórtate bien no seas como el higuera porque va a venir Jesús y pataclón y nos llena de temor de tener un dioso así juicio uy te agarro en el momento que justo y vivimos de miedo y miedo teniendo esa esa mentalidad de que Jesús es un castigador y lo han hecho y yo yo también lo he escuchado sobre la higuera y hacen ese plano en que la higuera somos nosotros y si Jesús pasa por nosotros y no encuentra frutos que va a pasar es increíble porque ahorita va a explotar tu cerebro con lo que te voy a decir sabes yo creo que en la mente de Jesús fue otra cosa cuando creo que vio la higuera y las hojas porque dice que solo halló hojas no fruto yo creo que me imagino que Jesús habrá agarrado la hoja y se fue a Génesis 3 7 cuando el hombre peca cuando todo estaba perfecto y en el pecado por medio del hombre y dice que ellos se avergonzaron se escondieron y hay una frase que dice y agarraron hojas de la higuera hojas de la higuera y cosieron se pusieron delantales para tapar su desnudez yo creo que Jesús al ver esa hoja de la higuera se transportó a Génesis y se enojó tanto no por la humanidad no por el hombre no por lo que hizo sino maldijo ese momento que el hombre pecó y al maldecir comenzó a recordar yo voy a tomar esta maldición yo lo voy a llevar a la cruz yo voy a agarrar esa vergüenza y lo voy a llevar a la cruz yo voy a agarrar esa culpa que pasó en Génesis y lo voy a llevar a la cruz mientras son nuestros pensamientos como buscamos que de una otra manera hacerle darle una percepción diferente de quien es Dios yo creo que Jesús cuando maldijo y siguiera recordó como llevó el pecado y por menos el pecado llegan todas estas cosas malas que a veces vivimos y yo creo que el agarró y dijo no y por eso tenemos que estar anclados a lo que Jesús hizo en la cruz y no solamente por lo que hizo sino también por lo que Él dijo consumado es Él no solamente murió Él dijo no no solamente voy a morir voy a decir consumado es no voy a morir hasta no decirlo y sabes que significa significa que está hecho el trabajo lo tomé por completo yo creo que la mentalidad la forma como pensó Jesús al ver ese higuera se lo llevó a Génesis y no vio la acción sino vio cómo su creación se sintió con vergüenza su creación se sintió con culpa su creación se sintió con vergüenza su creación se sintió sin autoridad y por eso Él reaccionó y maldijo esa hoja porque Él sabía de lo que había pasado porque también estaba ahí buscando al ser humano es interesante que Jesús nunca dijo ¿qué hiciste? no ¿dónde están? siempre le digo varias veces que he tenido reuniones café con amigos y conversamos y siempre digo que Dios siempre nos busca a veces nos dicen nosotros busca Dios búscalo búscalo ya lo voy a buscar no Él te busca a ti Él te espera más que tú Él te espera Él es increíblemente si conociéramos el amor realmente el foco de su amor nuestra mente nuestra perspectiva explotaría y después de todo lo que pasa en la cruz Él resucita resucita para tomar todo esto con autoridad y es la misma autoridad de la mente de Cristo que tú puedas tener es la misma autoridad no hay otra la misma autoridad tú también la tienes tú también la tienes y eso es tener la mente de Cristo y bueno espero que que no solamente te haya gustado espero que haya anclado en tu corazón esta pequeña reflexión y para ello sentí mi corazón mientras escribía esto estamos hablando con mi hermana y sentí mi corazón adorar este tiempo y bueno te soy sincero hace tiempo que que no canto pero ahí vamos pero pero sigo hace tiempo que no canto pero sigo pero sigo adorando y quiero adorar contigo esta canción se llama Entre las llamas es de Gilson de un aire y me encanta porque tiene una frase que habla que hubo uno más entre las llamas y se refiere a la historia de Daniel todos dicen que hubo uno más en el en el horno de fuego y otros traducen que estuvo Jesús ahí después me encanta que hubo uno más sobre las aguas que pudo el mar abrir a veces cuando te sientes hundido como le pasó a Pedro hay uno más entre las aguas extendiendo esa frase y me encantó esta canción lo han hecho ya en español y entonces ahí vamos y quería cantar contigo si me permites unos minutos más cantar contigo y y adorar más que cantar ok vamos gracia hay cuando paso por el fuego abres camino donde no no hay al recordar lo que has hecho en mí lo que un día fui lo que recorrí sé que a mi lado siempre estás uno más entre las llamas que estuvo junto a mí uno más sobre las aguas que pudo el mar abrir que en mi interior no quede en dudas de cómo libre fui una cruz que muestra el precio que Jesús pagó por mí hay uno más entre las llamas uno más entre las llamas en las aguas hundíste mi pasado ahora sé que un esclavo al pecado no soy al tropezar en mi caminar me levantaré yo persistiré miro al frente y no volveré nunca atrás yo sé que a mi lado siempre estás hay uno más entre las llamas que está hoy junto a mí hay uno más sobre las aguas que puede el mar abrir en mi interior no quedan dudas de cómo libre fui al mismo que venció la tumba ahora vive en mí hay uno más entre las llamas Jesús 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 tu luz vencerá las tinieblas a tus pies se rendirá rugirá tu voz desde el cielo y los muros caerán traes libertad las cadenas ante ti se romperán nada nos separará nada nos separará oh no hay nombre igual que al nombre de Cristo el que fue el que es y por siempre será aunque no sepa lo que vendrá sé que tu verdad nunca fallará yo sé que a mi lado siempre estás dilo yo sé yo sé que a mi lado siempre estás hay uno más entre las llamas que va a estar que va a estar junto a mí abro uno más sobre las aguas que pueda el mar abrir que en mi interior no queden dudas de tu fidelidad me alegraré en las batallas porque conmigo estarás tu luz vencerá las tinieblas a tus pies se arrendirá ruirá tu voz desde el cielo y los muros caerán traes libertad las cadenas ante ti se postrará nada nos separará nada nos separa abro uno más entre las llamas que va a estar junto a mí abro uno más sobre las aguas que puede el mar abrir que en mi interior no queden dudas de tu fidelidad hallemos de alegre en las batallas porque conmigo estarás me alegraré en las batallas porque conmigo ahí estarás me alegraré en las batallas Porque conmigo allí estarás Me alegraré en las batallas Porque conmigo allí estarás Me alegraré en las batallas Porque conmigo allí estarás Me alegraré en las batallas Porque conmigo allí estarás Me alegraré en las batallas Porque conmigo Allí estarás Bueno, para terminar Nunca dejes de sonreír Alégrate Siempre Y gracias por este bello tiempo Que Dios los bendiga Gracias por ver el video